No vales nada ni un menudo En la soledad que al momento no soñó Lo quimé por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Señora guitarrita mía You officially got it on the band side Capi, 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 capi You nasty Literally No quiero ser tu amigo Te quiero un perdón Mi misión es que todos sepan como yo Que eres una mujer vagabunda Al dar información Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Celebro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo A king Will always be king And a whore Well, you know the rest I hate you Girl, I'll expose you I swear I won't give a damn Cause you played with my heart Girl, I'll expose you I swear I won't feel bad Cause you played with my heart Todos se entienden de lo que hiciste a mi Y que seas infeliz Now you see There's a difference between a lady and you Yo respeto a la ama For you, pero tú Oh, you ain't you You won't forget Romeo I don't need her Oh, you ain't you I don't need her